Estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, vamos a meditar porque he avanzado sobre el mapa, he conseguido todos los tesoros de Bogono y de Cepho Tenemos 11 puntos de habilidades que nos vamos a poner, vale, y vamos a ir, yo creo, a saco tampoco Porque ir a saco tampoco es eso Nos ponemos 2 puntos de fuerza, vale, que aumenta la fuerza máxima Vale, y aquí nos ponemos el lanzamiento de espadas porque yo creo que lo vamos a necesitar Contra esto, para que este aumente el alcance de la espada, vale, nos ponemos este para aumentar Así aumentamos el alcance y nos faltan 4 puntos de habilidad Nos ponemos, aumentamos la vida, vale, y aquí que es estimulantes personalizados Y aumentamos el vial, los viales optimizamos más fuerza, o sea, conseguimos más fuerza, más vida, más que más fuerza y nos faltarían 2 para explosión de freno Uno, 2 para onda de choque y otros 2 para tiran absoluto, o sea, nos faltarían como unos 6 puntos de habilidad He de decir también que al conseguir todos los cofres y todo, hemos conseguido el total de 10 viales Que yo creo que tenemos suficientes, aparte son todos los viales posibles Bueno, vamos a tirar para allá y vamos a ir a la mantis He utilizado la fuerza, pero tontísimamente, la verdad, o sea, tontísimamente Que no merece ni la pena comentar absolutamente nada La rana esa ya no es problema para nosotros Estos tampoco son problemas para nosotros Se matan solos Y ahora tenemos que ir de vuelta a la mantis Vale A ver los tontos esos Vamos a tomar por saco O una Ah, mira, que subes por aquí Creo que no Creo que va a ser que no No soy de nadie, ¿vale? Vale, ahora tenemos que volver por... Tenemos que volver a la mantis Así que vamos a volver por aquí sin ningún problema Porque esto lo tenemos todo desbloqueado Vamos a meditar ahí Tampoco vamos a meditar ahí Porque para qué A tu casa A tu casa, vale Creo que tenía... Sí, vale Tenemos que ir por aquí Por aquí subimos La mantis la tenemos ahí enfrente Doble salto Y... Buf, ahí me... Hay que decir que me he arriesgado mucho Me he arriesgado demasiado Y ahora vamos... Vamos a la mantis Vale Sir He visto lo que pasó Entre Trilla y tú Por lo que pasasteis las dos Lo siento mucho He sido arrogante Estúpido Nunca entenderé lo que habéis padecido Tiene un holocrón No sé a dónde se lo lleva Ahí tenemos la espada de Trilla Vale, guay Soy la responsable de la senda que Trilla eligió Y lo que haga ahora será el precio De todos mis errores Los errores Son del pasado Y de lo que somos responsables Lo que hagamos ahora Es lo importante Eso es cierto Me lo enseñaste tú, Sir Tal cual Sí Tienes razón Y sé a dónde se lo lleva A la fortaleza De la presición Allí llevan a los Jedi Dónde están los inquisidores Es un lugar de torturas En lugar del que escapé Nunca pensé que volvería allí Pues habrá que volver, ¿no? Un amigo irá contigo Uno solo Meryn no irá Gris o... Ya sé que no, pero... Un Jedi irá conmigo Ahí va Ay, qué bonito Me había atrasantado y todo De rodillas Ahora lo mató o algo ¿Qué pasa? Por derecho del consejo Por voluntad de la fuerza Cal Kestis Álzate Caballero Jedi Oh Dispada a One A Caballero Jedi Así De jajas En dos días, casi Tú también Vale Pues Tenemos que ir a la fortaleza, ¿no? Vamos a... Vale Sí, la fortaleza de la inquisición Y tendremos que ir a la fortaleza ¿Correcto? Correcto Nuevo objetivo añadido en el mapa Venimos a la holomesa Y nos sale el mapa aquí De Nur Con su luna Y sus dos cazas imperiales Y vamos a ir a... A la fortaleza de la inquisición Hoy Nuestro gran ejército Se dedica a hacer cumplir las leyes del imperio Sin rendirse ante nadie Que busque destruir la armonía de nuestra galaxia ¿Oyes esa bazofia? Apágalo Correcto Embusteros ¿Alguien se traga esta porquería? ¿Alguien? Sí 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 No como los mundos prescindibles No como Lateron Lateron Es eso Venga contenta la gente correcta Nada cambiará Pues eso es así Vamos ya Seguro Que necesitáis los Jedi para eso Ven aquí chaval Estamos a punto de aterrizar Estamos viajando a Anor N-O-R A la fortaleza de la inquisición A ir a por Trila La segunda hermana Esto pinta mal Con las defensas que tienen Los trucos de siempre No van a servir Puedo ayudar ¿Qué propones? Un ritual Ocultará la nave Espero ¿Un ritual? Se le dan muy bien estas cosas ¿Qué? Espera para el carro Un momento A ver ¿Qué necesitas? Un sacrificio Con uno de tus brazos bastará ¿Qué? No pongas esa cara Vamos Acompáñame Se ha engañado ahí De jajas Fue trolleado Pobre Gris Le trolean mucho Madre Dadme vuestra fuerza Hermanas Madre Dadme Vuestra fuerza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa piedra? Es una piedra de Azomir Creo, ¿no? Guay Ahora son invisibles No sé qué hace Pero funciona ¿Qué posibilidades tenemos? Muy bajas Apuesto por ti, chaval Vamos, colega Hay una posibilidad muy baja Cuando estemos dentro Bajaré su nivel de defensa Y sabotearé sus sensores Para que la mantis nos saque de él Tú busca el holocron ¿No vamos a ir juntos? No Siento la llamada La vida de los niños de Atalesta Está en juego Pase lo que pase ahí Veas lo que veas No te preocupes por mí Tú, cógelo y sal Llegamos a la fortaleza Es la hora Vale Entonces solo tenemos que coger El holocron Y salir de ahí Como podamos Guay El destructor La nave de Darth Vader Diría O del emperador Es normal Que en un momento así Le entre ansiedad Y si más Si está notando la fuerza También Se parece un poco A la Esto de A la fortaleza De Vader Bueno, un poco Tampoco Tampoco mucho Pero Que le da un aire Ponemos el respirador Y salimos De la cápsula Vale Varias entradas Tendría que Tendría que ver esto Vale Porque seguramente Por aquí hayan tesoros O O hayan cosas Pero bueno Vamos a Tirar Para Vamos a tirar Recto Primero Y luego tirar Para arriba Por aquí Sé que van a haber Secretos Van a haber Tesoros Van a haber Todo esto Pero claro No los vamos A descubrir Perímetro Defensivo Mola que la nave Este La fortaleza Este bajo Del agua Eso mola Tengo que entrar Por aquí Supongo Antes de subir Vamos a Echarle un ojo Por Por aquí Por alrededor No voy a ser que Voy a decir Imposible Voy a decir Imposible Vale Lucha 8 Despejada Dices A tu casa Y a tu casa Si Estoy aquí Tan rápido Wow Estás que llego yo ahí Y tengo que entrar Desde aquí Hasta allí Perfecto Pues vamos allá Pirateamos por aquí Por aquí No tenemos nada Que piratear Ni nada Tenemos Un droide de batalla Bueno Un droide de seguridad Que No está igual Piratearlo Porque No Porque con las pistolas Blaser Los 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 Y ya está No No pasa Absolutamente Nada ¿Y tú? Si Estoy huyendo Dice El de las espadas El de las espadas Este es el más Peligroso Pero bueno Nos defendemos un poco Y Ahí Ahí está Yo creo que no Me dio uno Gracias Vale Me ha tomado por saco Venga Vale A vuestra casa Y si no me habéis quitado Un Un Vial Tampoco es mucho Atrapado Aquí Que tengo miedo Dice Es que el droide El droide Digo yo El soldado Salto Negro Este En realidad No 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 Hace absolutamente Nada Es el que más Digamos El que más Ataca El que más Iba a decir Complicado De defender Tampoco Porque Al final Es Atacar Y ya está Vale Por ahí No podemos creer Destruyámoslo Tenemos que destruir Por aquí Vaya A tu casa Vale Y A tu casa Tú también Niñas Coca Vale Pues Reventar Creo que estoy en una Esto necesita Por aquí Menuda vista Por ahí teníamos una cuerda Esta Y eso Hay que conectarlo Aquí Creo Si Así que Interactuamos Tenemos que Coger El Generador Este Y Atraerlo Si No O sea En teoría Tengo que coger El Ahí Llévatelo Para allá Vale Ahora cogemos Y ponemos Vamos a tirar esto Para allá Lo paramos Y Ponemos la energía De aquí A aquí Y ahora Ha hecho esto Interactuamos Y petamos Ese generador Eso ha petado Y Por aquí Esto también Ha petado ¿No? Guay He desactivado Los escudos De los exteriores De la fortaleza Inunda la base Y nada Hasta el fortín central Un pedazo De plan Nos vemos Dentro Esta sección Parece débil Vale Yo quiero Vale Por aquí No hace falta Ver nada Solo que No debíamos Haber bajado Vale Pero Pero Yo quiero Yo quiero saltar Por ahí Pero Ahora sí Ahora Indundamos Eso Y podemos Pasar por aquí Vale Yo digo Hay algo Que no me cuadra Y es como pasar Pero ya lo tengo Es Era Seguir las órdenes De seguir Vale Por aquí No podemos pasar Por lo tanto Tenemos que Pasar por aquí Por aquí Me apuesto Lo que sea A que van a haber Tesoros Y esas movidas Pero Como ya hemos Hecho con los otros Capítulos Con los otros Planetas Mejor dicho Lo haremos En Otro capítulo Ganéamelo De uno Guay Sección Sumergida En serio No me había dado cuenta De que Estamos en la sección Sumergida La cosa es que Ahora Me gustaría Abrir el mapa Pero no puedo Ed Uno No va Debajo Del agua Es Lo malo Pero bueno No hay problema Ninguno Ahora aquí Abrimos El este Vale No Por ahora No hemos hecho No nos hemos pasado Ningún camino Que toca Pasarlo Ni nada Vamos a meditar Por guardar El Este Por guardar Aquí Descansamos También Y Habiendo Descansado Y Meditado Vamos a Coger Por aquí No tenemos Nada Esto es Un punto De mando Un punto De control Como se diga Vale Y Ahora Vamos a Coger Por aquí Habéis visto Eso Atención No paréis Seguid presionando Está herido Necesito algo de tiempo Cubridme Moveos A ver Que no Que no dice Que no le voy a matar Dice Pues yo creo Que si que le he matado Corrompido Por aquí Tenemos Que interactuar Con algo Vale Por ahí Tenemos El Templo Sith Vale En teoría Eso teníamos Que abrirlo Por aquí Dice BD1 Que tenemos Que tirar No es rival Para ti Tenemos que piratear Eso Porque tenemos Que tirar Recto Vale Entonces Guay Aquí Querías Escanear Algo O no Que no dice Vale BD1 Real Gracias Uno menos Vale Y otro menos Listo No vale Y ahora Ahora vienen más El problema Viene Con el Con el droide De seguridad Este Los demás Me Me dan un poco igual La verdad Vale 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 A ver tú No recargues El lanzallamas Crack No lo hagas Y tú Y tú Te vas Un poco A A tierra Vale Y ahora En BD1 Gracias Escaneamos Escaneamos Así diría yo Ya que lo habíamos Escaneado En su momento Dos menos Vale Los de los láseres Se van fuera Y estos Fuera Así De un golpe De dos golpes Vale Bueno Quería piratear Quería piratear Al droide Pero No ha podido ser O Si Si Bueno Sangro De una manera Espectacular Que Vosotros Mismos Os matáis Entre vosotros Que Eso Es Eso es Lo mejor Joder 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 A ver Quiero que me dejéis En BD1 un momento La verdad Vale Viendo Que Objetivo Gravemente Herido Viendo que se matan Entre ellos Tampoco hay que ser Muy Muy de esto Para Matarlos a todos ¿No? Si Eres el último Y no por menos importante Venga Dispara Tu casa Podemos meditar Pues meditamos Y guardamos Vale Nos han quitado 6 También hay que decir Me han quitado 6 viales Lo tengo que decir Porque He sido un poco torpe A la hora De hacerlo Y Que Lo podría haber hecho Muchísimo mejor ¿Crees que puedes Abrirla? Ábreme la puerta He hecho Vale Seguimos Seguimos Para adelante Bloque Bloque Prisión Vale Los láseres Empezamos Hasta luego Los láseres Que se vayan Un poco No Pues me caigo yo Los láseres Un poco A tomar por saco Vale Yo creo que no Me de uno Gracias Ven aquí Ven aquí Bajo Ven a tu terreno De juego Ven a tu terreno De juego Ven 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 A tu casa Ya está Vale Vamos a buscar Una consola Está ahí arriba Gracias Vale Quiero Quiero subir Me has enseñado Que ahí hay una consola Pues ahora Quiero subir A por ella Me había asustado Vale Y utiliza La espada De láser De Thrilla Para Reventarlos Impresionante Demasiado Impresionante No te preocupes Por mi Tenemos trabajo Aún así Sienta bien Destruir Este sitio En esta prisión Nos retuvieron Ojalá Aún quedara Alguien Que salvar Si el Seguramente Sí Y yo Pero Lo cierto Es que no teníamos Elección Lo entiendo Sigamos adelante Sí Acabemos Con esto ¿Señales De Thrilla? No No Aún no El holocrón Está en la cámara De interrogatorios Es el lugar Más seguro De toda la fortaleza Pues adivina Dónde va a estar Thrilla Hacia el holocrón Coge el holocrón Distraeré a los refuerzos Y me uniré a ti pronto Vale Escaneamos Son Puertas láser Gracias, ¿no? No me había dado cuenta De que eran Puertas láser Pero bueno Un turbo ascensor Quizás sea nuestra salida Quizás lo sea Ciudadela De la fortaleza Aquí tenemos el puente Por aquí Vale, no En 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 Que bonito Interactuamos Nos ponemos Cerramos un puente O abrimos el otro Vale, abrimos este Y va a decir Cerramos los dos Y eso Vale Tenemos un punto De meditación Vamos a meditar Porque como siempre Siempre avise de que Meditar Autoguardar Es bueno Tenemos nueve viales No hay que preocuparse Pero es que Es eso Autoguardar Siempre es bueno También vamos por aquí Los torturaron Los doblegaron Y los convirtieron Al lado Lo que me extraña Muchísimo Es que no haya nadie Haciendo guardia Eso Eso es lo que Realmente me extraña Cámara de interrogatorios Interrogatorios Me apuesto Lo que sea A que Es una señal falsa Y tenemos que Ir a la silla Como he recuperado La espada láser Se la ha robado A su maestra Vale Pues A por Thrilla Thrilla Como yo Sufrí Una técnica Muy pobre Esto No Cambiará Nada Vale Un vial Un vial Un vial Gracias No No Si se matará Ya sola O algo Guau Vale Creo que no Vial Gracias ¿Cómo te has quedado? Esa no te la esperabas Esa no te la esperabas Thrilla A tu casa He visto lo que te pasó Has sufrido muchísimo No es tarde para superarlo ¿Superarlo? Soy más fuerte gracias a ti ¿Quién quiere superarlo? Sabía que volverías a por esto No das las gracias ¿De qué? No permitiré que te vayas de aquí con vida Gracias por robármelo Me encanta como se me ha bugueado la espada Vaya Me encanta como Una técnica muy pobre Sí Vaya Vaya Me ha reventado Me ha reventado porque he sido Zolai Pero íbamos bien Íbamos bien Vamos a ir de vuelta por Trilla Suduri Y ya está He utilizado La fuerza Para nada Porque no le he dado ningún golpe Vale Le he dado un golpe Le he dado dos Guay ¿Qué no dice? Si cuando estoy esquivando No me esquivas Mal vamos Gracias Vale 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 Aquí Iba Iba a saltar Gracias ¿Qué te ha pasado? Menos mal Que en ese momento Me he puesto el estimulante Creo que Miedo Miedo de qué Miedo de qué O sea Miedo de qué ¿Qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a que te gane? ¿O qué pasa? ¿Tiene miedo o algo? Miedo de qué No F*** Menos mal Que ahí había Había puesto Había tirado de Vial ¿Te crees? ¿Te crees? Vale Creo que no Vale 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 ¡F*** de qué ¡F*** de qué! Lo hemos hecho por si acaso Por el mero hecho de que Nos la podríamos cargar Sin ese estimulante Pero bueno Vale, a tu casa Te quedas ahí Y me llevo el holocrón ¡Cal! Tengo el holocrón Lo tengo que hacer yo Pues hazlo Se acabó, Trilla Nada se acaba del todo Esta lucha se acabó Conozco la oscuridad Que te devora por dentro Y cada día elegimos Entre alimentarla O combatirla ¡Ya es tarde, Sir! No No lo es Sé que las decisiones que tomé Te dejaron sin opciones Y te he fallado, Trilla Te he fallado Y lo siento muchísimo Te he odiado tanto Vader ¿Cómo? ¿Por qué me esperaba algo así? Vale, esto no pinta bien Nada bien No pinta absolutamente nada bien Me ha fallado inquisidora Me ha fallado inquisidora Vengadnos Sí, muerta Y si te enfrentas a Vader A Coraz ¿Varías bien en rendirte? Sí Puede ser Guau Guau Guay Hemos utilizado la fuerza contra él Hay que huir Hay que huir Hay que huir de aquí Pero A toda leche Tenemos que huir de Vader Pues Huyamos Vale Vale Buah Me va por saco Por el Ascensor este Químico Mecánico Magnético ¿Cómo se llame? Yo creo que ¿El ascensor no tira? ¿O cómo va el tema? Vale Sí que tira Pero Guau 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 Me esperaba Que hubiese Algo así Pero una Aparición Estelar Tan brillante Como Vader No Lo hemos perdido Lo hemos perdido Seguro Tenemos que salir Salir de aquí Estoy segura Gris Estoy aquí Me tirico a la superficie Preparaos Tengo el holocrón Pero Sigue Sigue Grande BD1 Grande No sé Cómo BD1 Se atreve a eso Pero Pero Grande Entrégame Entrégame El holocrón Nunca te lo daré Ya lo veremos No había muerto No dejaré Que te lleves A esos niños Huye Cal Huye Cuánto odio Habrías sido Una inquisidora Excelente Es demasiado fuerte Es más poderosa Que Vader Cuidado oscuro Es fuerte Los dos Interior Si 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 Escúchame No puede No puede No puede elegir Ha creado una barrera Protectora Entre ellos Entre En ellos Dos Una burbuja De protección Wow Llegamos arriba ¿No? Llegamos arriba Estoy perdiendo demasiado aire Menos mal que Marine Esta Ha llegado Porque si no Si no la palmábamos Aquí Si no la palmábamos Cal Cal ¿Cin? Está bien ¿Está bien? Lo que ¿Tú también? Lo lograsteis Lo logramos Lo logrado Oh Lo del agua eres tú, ¿verdad? Estás bien, me alegro. Bueno. Esto no se apartaba de tu lado. Al final le han cogido cariño y todo. Gracias. ¿Ya han recuperado el holocrón? Bueno, si no os importa, pensaba que podría quedarme por aquí un tiempo y llevaros donde queráis. Además, el chaval este me admira. Bueno, que te admiro tampoco tanto, ¿eh? Lo usaremos para reconstruir la Orden Jedi. La nueva generación de Jedi. El Imperio los perseguirá. Como nos persigue a nosotros. La vida de los niños de esa lista cambiará para siempre. No podemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Su destino estará en manos de la fuerza. ¡Loco! ¿Ahora se ha cargado el holocrón? ¿A dónde vamos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Aplauso! ¡Aplauso para ellos! ¡Aplauso pero totalmente por esta maravillosa obra de arte! Tengo que decir que me ha parecido una auténtica locura. Después de haber hecho el final del juego, a ver... Después de haber jugado el final del juego y ver que esto se puede alargar en otro juego, en otra saga de juegos. Y haber desbloqueado la nueva Aventura Plus. Que la jugaremos algún día, pero la jugaremos. Aquí mi palabra. Dejamos el capítulo final del Jedi Fallen Order por aquí. Recordad que estamos en Twitch todas las tardes, a partir de las 4 y media de la tarde, hora española. Y que si os mola el Star Wars en general, dejad un like, un comentario bonito y suscribiros si no lo estáis. Dicho esto, nos vemos en el siguiente capítulo. Chavales. Chavales.